Hoy la mesa de análisis político tiene una variante, no son nuestros habituales participantes, también porque variamos un poco el tema. Decidimos revisar esta opción que a nivel nacional se debate, a nivel local también, sobre la posibilidad de ir a la urna el día de las elecciones, el 7 de junio, pero no votar por ninguno de los candidatos, anular el voto, como una forma de manifestar también una opinión política. ¿Qué tiene esto de positivo? ¿Qué tendría de negativo? ¿Qué podría significar? ¿A qué podría dar lugar? Es lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Jesús Aguilar, de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Derecho a Política y Gobierno. Perfecto, siempre me equivoco. Gracias. Gracias Jesús, doctor en Ciencia Política. Está con nosotros también Israel Canseco, de la Organización Leonesa y Guanajuatense, porque ya están en varios municipios ciudadanos hartos, quienes precisamente ya se han manifestado por esta opción política, el voto nulo. Y también David Herrerías, activista e investigador de la Universidad Iberoamericana, miembro de Propuesta Cívica y quien hace seis años, yo recuerdo que platicamos y debatimos en algunos medios sobre la posibilidad también en aquel momento de no votar o de anular el voto, en demanda de una reforma política entonces. Pero bueno, ¿cuál es el contexto hoy, en 2015, sobre esta posibilidad? No sé si empecemos con Ciudadanos Hartos, que ya lo manifestó y que se ve que ya hay una posición firme al respecto. Claro, claro que sí. Pues bueno, en la organización creemos que el anular el voto es una manera de protestar. El anular el voto también es una manera de que cuenten los votos. Nosotros como organización no estamos invitando a la gente a que no participe, al contrario, que participe. Que el abstencionismo en este momento no sirve, no nos sirve como sociedad, sino que estamos invitando a la gente que si no se siente representada por algún partido político o por ningún candidato, es preferible ir a las urnas y demostrarlo, demostrarlo a través del voto nulo. Los votos nulos cuentan, es válido, está contemplado en la ley electoral. Estadísticamente aparece, digamos. Exactamente. Todos tenemos ese derecho también de si algún candidato o algún partido no nos convence o no nos sentimos representados por ellos, pues la mejor opción es anular. Es anular y así mandar un mensaje claro y contundente, fuerte a los partidos políticos de que la sociedad ya está cansada de ellos. A diferencia de 2009, ahora no se está planteando una reforma política. Más bien parece ser el rechazo a todos los partidos sumidos en una crisis de credibilidad. ¿Qué pasó aquella vez, David? ¿Qué se logró? Esa vez a nosotros nos tocó, si te acuerdas, aquí nació Esperanza Marchita. Que era una candidata virtual. Y la llamada era una forma de anular el voto, aunque creo que hay que decirlo que tenía una nota. Esperanza Marchita tenía, digamos, también propuestas concretas. Es decir, se trataba de buscar un personaje de tal manera que cuando tú votaras por él estuvieras diciendo, y al mismo tiempo estoy a favor de ciertas propuestas que tenían que ver justamente con la reforma. Lo que tocaba en el asunto de las candidaturas, de las candidaturas independientes, del financiamiento de los partidos. De aquellas leyes de participación, referéndum y plebiscito. De todas estas, de todas esas cosas que se han ido abriendo. Entonces, yo sí creo que... Te diría que no mucho, pero sí. No mucho, pero bueno, la historia también es un caracol, así que va caminando despacito. Yo creo que esa experiencia, digamos, del voto nulo, aunque mucha gente dice, bueno, es que no tiene un efecto jurídico, sí tuvo algunos efectos. Simplemente el puro hecho de plantear el tema del voto nulo en los medios, lo que hace es que se discutan ciertas cosas. ¿Cuánto fue el conteo de votos nulos? ¿La participación recuerdas? Este, hubo 3.6% de votos. Más que muchos partidos políticos. Sí. Ahora, lo que es muy interesante... Yo recuerdo que Felipe Calderón convocó a los pinos, a algunos líderes de este movimiento, para hablar de las posibles reformas. Sí. Después de eso. Por un lado eso. Por otro lado, hubo organizaciones que se consolidaron, organizaciones ciudadanas, que a raíz de ese movimiento se consolidaron, ¿no? Y muchos de esos líderes siguen, a lo mejor, trabajando en otras organizaciones. Es decir, hubo formación de ciudadanía, diríamos, ¿no? Por un lado. Hay un estudio muy interesante, también, que dice que en esa elección intermedia, el crecimiento también del voto, con respecto al anterior, tiene que ver mucho con el voto nulo. ¿Y por qué? Porque se ha ido viendo que muchos de los anulistas, digamos, antes eran abstencionistas. Es decir, que los anulistas no son gente, o en muchas ocasiones no son gente que iba a votar por un partido o por otro, sino que era gente que de plano no iba a ir a votar. Y que dice, bueno, no iba a ir a votar, pero a lo mejor voy a expresar mi hartazgo. En lugar de quedarme en mi casa, voy a ir y voy a... Y confundirse con una actitud de simple desgano o de negligencia. De simple desgano, sí. Jesús, ¿cómo ves el contexto en 2015? Yo te pediría también un poco analizar el descrédito de los partidos políticos, que está volviendo a retomar esto, ¿no? Yo creo que ese es el resorte que hace que muchos ciudadanos estén planteando en abstenerse o de plano anular el voto. Desde el 2009, así como hubo ciudadanos muy valientes que empezaron a promover esta opción, porque también hay un halo de satanización por parte de muchas instituciones, los partidos políticos, veladamente también no les agrada mucho, pero no les importa, te voy a decir por qué. El voto nulo surge desde antes, ya había descrédito de los partidos políticos, de manera muy espontánea, empieza a organizarse muchos ciudadanos, unos de una manera más estructurada, otros no. Todavía no sabemos hasta dónde llegan los efectos del voto nulo, porque a diferencia de otros países latinoamericanos, o sea, no hay que irnos a Europa, bueno, con excepción de España, Colombia, Uruguay, Chile, otros, hay una diferenciación, el voto blanco, es decir, el voto blanco está aislado, pero tiene consecuencias. Yo creo que allí habría que avanzar a donde no quieren ir los partidos políticos. Yo me acuerdo en el 2009 que le preguntaban a Beatriz Paredes que si le preocupaba esto o no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna consecuencia. El financiamiento de los partidos políticos no está basado en la cantidad de los votos, está basado en el porcentaje. Un ejercicio muy sencillo. Si van a votar 10 personas y el dinero se reparte porcentualmente, si el partido A saca 3 votos es el 30%, el B el otro 3 votos es el 30%. Pero si cambiamos radicalmente las reglas del juego y les damos un peso por cada voto que obtengan, ¿cuántos obtuviste el partido A? 3 votos, 3 pesitos. Ahí sí los partidos políticos se van a empezar a preocupar porque la gente vote y tache bien una boleta. Y además que en otros países como España está el partido de los escaños vacíos. Es decir, esta cantidad de votos que se obtengan podría un partido decir voten por mí, yo me comprometo que no voy a ocupar esos espacios. Y sí pasa y tiene consecuencias. Es decir, yo creo que ahora las discusiones que estamos teniendo ahora, sobre todo quienes le están dedicando mucho tiempo y recursos a esto, pues presionar a los partidos políticos y comprometerse para que realmente trascender. Es decir, sí va a tener consecuencias. Yo estoy muy de acuerdo en que fomenta la participación ciudadana, pero realmente en el fondo a los partidos no les preocupa demasiado. No les preocupa eso y muchas otras cosas más. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, ellos reforman la ley, la reforman a su conveniencia. O sea, yo veo muy complicado, y esa sería la siguiente parte de la discusión, que se pudieran formular iniciativas como este en México con estos partidos políticos, que se dan un balazo en el pie, no se han dado ni uno, ni siquiera el Partido Verde, ¿no? Ah, que está bien. Bueno, yo diría que sí. Sí se han tirado, a lo mejor se tiran apenas a rozarse el pie, pero a veces no nos damos cuenta, porque cuando los partidos reforman las leyes electorales u otras, nunca van a decir, tenemos esta iniciativa porque la ciudadanía presionada, etcétera. Casi siempre todas las leyes surgen como de la gran inspiración de los partidos políticos. Pero si vemos la historia de los últimos 30 años en México, es decir, nunca pensábamos que el sistema cerrado que teníamos en los años 80 iba a evolucionar hacia un sistema en el que, por ejemplo, hubiera un árbitro electoral independiente. Pero eso es como ceguera de taller, ¿no? Nosotros que estábamos aquí no veíamos que eso pudiera pasar, pero alguien que viera las cosas de fuera te diría, ¿cómo puede aguantar esto todavía? Bueno, probablemente, pero a mí me da la impresión que esos cambios se van dando en buena medida también por gente que siempre hay que reconocer, es decir, gente al interior de los partidos que también quiere cambiar con conciencia, etcétera, etcétera. Pero también gracias como a esta presión social. Es decir, la presión social sí va ejerciendo una fuerza y que sí va logrando cambios. Y que esos cambios van siendo realmente como muy chiquitos. Las candidaturas independientes, por ejemplo, es un asunto que todavía está hecho y pensado de tal manera que casi no suceda nada. Para obstaculizar. Para obstaculizar, etcétera. Pero de alguna manera también es algo que pensábamos hace unos años que nunca se iba a dar, o que era muy difícil porque los partidos nunca iban a ceder. Tu gradualismo de 2015 es muy superior al de 2009. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Sí, fíjate que coincido mucho con Jesús Aguilar. Es cierto, o sea, a lo mejor ahorita en este momento jurídicamente no tiene mucho peso el voto nulo. Pero hacia allá vamos nosotros. Nosotros como organización, bueno, nuestra lucha es local, principalmente aquí en la Ciudad de León. Y bueno, afortunadamente nos hemos extendido a algunas partes del Estado que están copiando este modelo de organización. ¿A qué vamos nosotros? Precisamente para que la lucha postelectoral se modifique el marco jurídico, se modifica la ley electoral, en donde el voto nulo sea una causal de anulación de elección. En este momento lo que podemos comentarle a la gente es que, por ejemplo, a los partidos pequeños los asusta el voto nulo, porque si a ellos se les logra que no obtengan por lo menos el 3% del padrón electoral en votación, pierden el registro. Entonces es bien importante, ¿no? Y bueno, simplemente es también promover la participación ciudadana, o sea, que no se queden en sus casas. Por ejemplo, yo te diría, a nivel de la República, a nivel del gobierno estatal, puede haber sido el asunto muy complicado, pero en un pequeño municipio, donde muchas veces todos los candidatos son malos y no hay a quién irle, sí podría tener una consecuencia importante para autodeterminarse, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que el voto tiene un... Es muy fuerte el hecho de anular el voto, porque destruir simbólicamente la única... Básicamente la única herramienta que tienen muchos ciudadanos para participar políticamente. Entonces, la única arma que yo tengo, voy y la destruyo. Es decir, los partidos políticos, estos son los que no reparan. Es decir, yo solamente tengo un arma y la destruyo, y ni siquiera la uso, porque esto no está funcionando. O sea, es una manera de protestar muy fuerte. Exacto. Y los partidos políticos, qué bueno que andan ustedes en eso, suerte, y zas. Pero no interiorizan lo que realmente está significando esto, que es negar una herramienta que tenemos como ciudadanos para llamar la atención. Es como esta gente que se prende fuego. Es decir, ya grité, ya estuve ahí haciendo huelga de hambre, no me hacen caso, pues entonces me autodestruyo. Es bastante grave que en nuestro país, pasando esto, ya tú mencionabas el nivel de las campañas políticas que tenemos, los candidatos realmente no traen propuestas. Yo, por ejemplo, me dedico también a analizar la participación política de los jóvenes. No hay, analicé las plataformas en el 2012, ningún partido político realmente tomaba el tema de los jóvenes. O sea, es siempre esta situación de darles preservativos, darles un balón de fútbol, y ya se acabó el problema con los jóvenes. ¿Puedo meterles unas tabletas ahora? Sí, o regálales unas tablets. A los que están escolarizados, no a todos. Sí, bueno, ahí habría que ver la calidad de esas tabletas y la red, porque si estas cosas sin internet, pues son realmente unos pisapapeles caros. Y, bueno, hay muchísimos problemas que están ahí, y no vemos los grandes debates. Es decir, el INE también ha perdido ahora terreno, porque hay un partido, el Verde Ecologista de México, que es el niño mal portado del PRI, para no andar con vueltas, y no ha podido meterlo en cintura. O sea, sigue y sigue y sigue. ¿Qué mensaje les manda a todos? Pues hagan ustedes lo que quieran. Entonces, ahí yo creo que… No hay límites. No hay límites, puedo violar sistemáticamente la ley electoral y no pasa nada. Es decir, es el sistema político mexicano, un ejemplo de nuestro sistema político mexicano. Entonces, hay una tarea muy fuerte que le toca a los ciudadanos de a pie, problemas que no están del todo organizados. Es decir, mientras que el órgano electoral es uno, hay otros ya diez partidos políticos allí tratando, de buscar cómo saltarse. Es decir, es muy difícil controlarlos. Mientras que los partidos políticos tienen financiamiento, pues los ciudadanos de a pie no, los candidatos independientes. Ese es un paso importante. Ojalá evolucione y ojalá logre trascender, pero tampoco no es lo deseable. ¿Por qué? Porque es un síntoma de que el sistema de partidos en México no está funcionando. Es decir, conceptualmente un partido político es el vehículo que tienen los ciudadanos para llegar a los puestos de poder. Bueno, no están funcionando. Hagamos una salida amable, candidaturas independientes, pero también es abrir la puerta a muchas otras cosas que ojalá no pasen en este momento por el bien de la figura de la candidatura independiente. Es decir, estamos frente a muchos problemas que están ahí. Yo he estado revisando las encuestas. La última que revisé fue la de consulta a Mitowski y habla del 3.1% de gente que piensa anular su voto. No es mucho, pero significaría por un partido político al registro. Es un registro. Es un registro. Tener el nivel de 2009 después de una campaña y todavía sin muchas campañas. Oye, déjenme hacer una pausa para dividir esto en dos segmentos de 15 minutos para que sea más fácil verlo luego en redes sociales. Pero regresando, quiero retomar el tema de la combinación de dos fenómenos, corrupción e impunidad y desprestigio de los partidos políticos. ¿Si les parece? Perfecto. Bueno, regresamos a la mesa de análisis político de los miércoles en esta ocasión con el tema de la anulación del voto. Gracias.